¿Qué sensaciones embarcan a un escritor al ganar un galardón como el Copé? De alegría, porque es premio a la perseverancia de tantos años entregados al ejercicio y al trabajo de la palabra. En realidad es una cosa muy importante para todo escritor haber ganado este premio tan importante. ¿Cómo cambia la vida de un escritor cuando gana un premio de tanta importancia? El premio Copé es un premio a nivel nacional muy codiciado por los escritores. Y en realidad podría decirse que también en algunos casos hay un antes y un después, porque generalmente este premio de por sí abre las puertas a todo poeta, a todo escritor. ¿Cómo fue el momento en que recibió la noticia en que ganó el premio Copé? En realidad haciendo mis labores cotidianas a través del Face, mis amigos empezaron ya a rebotar la noticia. Se volvió viral esa comunicación y en realidad me sentí muy feliz y orgulloso por supuesto de recibir este premio. Sobre Petro Perú y cómo realmente ayuda a muchos escritores que existan empresas que apuesten por la literatura. Y en este caso Petro Perú da la posibilidad a todos los artistas, escritores, sin excepción, para que puedan participar y tener la posibilidad de acceder a este premio. Hay que agradecerles porque en realidad son muchos los sueños cumplidos. Por cada año que pasa hay nuevos escritores que ven la posibilidad de cristalizar esos sueños con un premio tan importante como el Copé.